Música Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo canal Bienvenidos chicos al touch 5 Bien, si lo que vais a ver es a la gata En todo el mundo, de apellido Y bueno, vamos a ir a ver Hace años bastante que no he sido al touch 5 Pero bueno, vamos a ver El touch 5 va a ser de mis Pokémon favoritos De los chicos que tengo viviendas favoritos Y bueno, este es el de mi opinión A ver si este Pokémon me hace bien O este me hace bien Este es el de mi opinión Este es el de mi opinión La gatita que está ahí Bueno, a ver si este es el de mi opinión Bueno, en el último recinto que tenemos a Hyster Que por ejemplo, a mi me encantan Es que es brutal y difícil A ver si hay difícil que no es Es por eso que el de mi opinión trata Lo capturé Pero el de mi opinión es que lo traté A ver Por eso lo capturé un poco más trata A ver A ver Me encanta ese Pokémon Yo creo que es el de mi opinión Y Este es el de mi opinión 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 Bueno, es una verdad que Me encanta tanto lo que yo soy Como el de mi opinión El de mi opinión Como el de mi opinión forgiveness El y relate Es lo que me esperaba Para que lo harí El de mi opinión Fierta que es un de mi opinión Pero no en los videojuegos, es uno de los juegos que se utiliza en el videojuego Me gusta en la peli que tiene Es de... en el... en el videojuego Ah, no me acuerdo en la peli, pero en el videojuego En la peli que encantó, es una de las películas que vive en el videojuego Y en el videojuego me encanta, me gusta Bueno, vamos a resolver ahora con el curso que tenemos en la nueva yagrante Tenemos el videojuego Un pokemon que me encanta por sus movilidades en los videojuegos En el videojuego, en el videojuego, en el videojuego, es un truco para conseguir al videojuego Pero en el videojuego, es un juego El juego es muy bueno Hay un más Escuentro, rápido Y como hay Pero De las películas, es mi favorita Es más, es mi favorita Y ahora Ahora sí que sí Quieta Quieta Tenga ahí la gata que me está subiendo todo rato Bueno, ahora sí que sí Con el puesto número uno Y mi pokemon favorito Tate quieta que me ha pillado la hoja Con el puesto número uno Mi pokemon favorito para antonomasia Blizzcon Blizzcon es mi pokemon favorito Vamos, de calle Que te estés quieta Es mi pokemon favorito de... Coño Es mi pokemon favorito de calle O sea O sea, de momento no hay pokemon que lo super Que daño me estás haciendo No hay pokemon que lo superes de momento En mi opinión Claro O sea El doble tipo que tiene Volador eléctrico O sea, volador eléctrico Volador tierra Que no le afecta el tipo eléctrico O sea Es brutal Me encanta más que nada por eso Bueno Porque en el anime también Como no sabía volar y todo eso Luego ha pedido o algo así O sea Me encanta Y bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y ya podéis dejar un buen like Podéis dejar un comentario Para salir en el siguiente vídeo En que se nos trata, claro está Podéis dejar un comentario Para la restante Podéis suscribiros si no Podéis compartirlo en otros sectores Estamos cerca de los 50 Por eso me gusta Y Nos vemos Muy pronto Un saludo Hasta la próxima ¡Adiós! ¿Con esto? ¿Estáis contentos? Hola a todos chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo canal, bienvenidos chicos a Top 5, bien, uy, yo tengo la hoja de regreso. A ver, como lo quito, te voy a acercar un poco. Bienvenidos chicos a Top 5 de Miss Pokémon Fábricos. Bien. Y bueno, este Top, es de mis juegos favoritos. Me van a ver desde el Tinder, pero es que poco me lo pongo en el Instagram. Puede que me haya gustado. Así que, el de mis juegos favoritos es mi mega opinión. It's happening. Me van a dar una vida más grande. Y bueno, ahora si te sigue, vamos a pecar a hoy. En el puesto número 5, ¡Suscríbete al canal!